5 datos acerca de la Beata Alejandrina da Costa, testigo de la pasión de Cristo. Cada 13 de octubre, la Iglesia Católica recuerda a la Beata portuguesa Alejandrina María da Costa, laica y mística, cuyo paso por este mundo fue un testimonio fehaciente del poder y del amor de Dios presente en la Eucaristía, alimento perfecto. ¿Quieres encontrarme, hija mía? Búscame en tu corazón y en tu alma. Ahí habito, en tu corazón como en mi tabernáculo. Si supieras cuánto me consuelas y cuánto socorres a los pecadores al ofrecerte como víctima. Le dijo Jesús, nuestro Señor, a la Beata Alejandrina, mientras ésta permanecía en éxtasis, sufriendo los dolores de la pasión de Cristo. Por todo ello, te traemos 5 datos acerca de esta Beata. 1. Nacida en Cuna Pobre Alejandrina nació en Balazar, Portugal, en 1904. Fue educada cristianamente y permaneció con su familia hasta los 7 años, cuando fue enviada a la ciudad cercana de Póboa de Barcim para que asistiera a la escuela. En aquella ciudad costera hizo su primera comunión a los 11 años y un año después su confirmación. Luego, forzada por las circunstancias, regresó a Balazar, a la casa familiar, donde volvió a vivir con su madre y su hermana. Alejandrina tuvo que abandonar la escuela, la que nunca terminó, ya que su familia requería que trabajase en el campo y ayudase en los quehaceres del hogar. 2. Víctima de la insanía El Sábado Santo de 1918 sucedió un hecho que le marcaría para el resto de su vida. Alejandrina, en ese momento con unos 14 años, se encontraba ocupada en sus tareas de costura, acompañada de su hermana y su amiga, cuando tres hombres forzaron la puerta de la habitación donde estaban e ingresaron violentamente sin ocultar sus perversas intenciones. Alejandrina, aterrorizada, saltó por la ventana para evitar ser violada. Si algo tenía en mente en ese momento era preservar su pureza y virginidad. Lamentablemente, la ventana estaba a unos 4 metros del suelo, de manera que la caída le provocó graves lesiones. Poco a poco, desde ese trágico día, la pequeña Alejandrina se fue deteriorando físicamente. Empezó a desarrollar una parálisis que la dejaría postrada hasta el final de sus días. 3. Víctima por la expiación de los pecados En medio de estas difíciles circunstancias, Alejandrina empezó a profundizar en el mensaje de la Virgen de Fátima. Se ofreció a Cristo como víctima de expiación por la conversión de los pecadores, por el amor a la Eucaristía y por la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Los últimos 13 años de su vida los pasó postrada en cama. Durante todo ese tiempo, su único alimento fue la Eucaristía, que recibía a diario. Entregada a una vida de oración y ayuno total, de acuerdo a los testimonios recogidos, experimentó místicamente la pasión de Cristo, con mucho sufrimiento, cada viernes por la tarde, hasta en 180 ocasiones. Muchísimas personas durante este periodo acudieron a su casa para visitarla y recibir de ella alguna palabra de consuelo o compartir un tiempo de oración. Por recomendación de su director espiritual, Alejandrina, que entendía que su estado de vida era un apostolado, pidió ser cooperadora salesiana. 4. Reciban la comunión. Recen el rosario todos los días. El 13 de octubre de 1955, aniversario del Milagro del Sol, acontecido en Fátima 38 años antes, la Beata Alejandrina de Acosta compartió el encuentro definitivo con Dios. Antes de morir, alcanzó a decir, no pequen más, los placeres de esta vida no valen nada. Reciban la comunión, recen el rosario todos los días. Esto lo resume todo. La Beata Alejandrina pidió que, a manera de epitafio, su tumba quedara grabada con la siguiente inscripción. Pecador, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvarte, acércate. Si es necesario, pisotealas hasta que desaparezcan, pero no peques nunca más. No ofendas más a nuestro amado Señor. Conviértete. No pierdas a Jesús para toda la eternidad. Él es tan bueno. 5. Sacrificar la propia vida por amor El Papa San Juan Pablo II beatificó a Alejandrina de Acosta en una hermosa ceremonia celebrada en el año 2004. En la homilía, el pontífice señaló, en el ejemplo de la Beata Alejandrina, expresado en la trilogía Sufrir, Amar y Reparar, los cristianos pueden encontrar estímulo y motivación para ennoblecer todo lo que la vida tiene de doloroso y triste, con la mayor prueba de amor, sacrificar la vida por quien se ama.